La esperanza de que vuelvas De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piensa que Te esperaré aunque pases Y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas Nunca, nunca perderé Y ya casi media vida Se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches De ternura y de placer Donde quiera que te encuentres Piensa que Te esperaré aunque pases Y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños Siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré en mis sueños Siempre, siempre, siempre te diré Que te amo Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré